Hola, muy buenas a todos. Soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es. Hoy os traigo el análisis del nuevo Blast XL. Como ya estáis viendo, el Blast XL es el altavoz más grande del Vulcano y una de las novedades de la marca. Tenemos el sonido más potente de lo que es la gama de Vulcano y también el más definido. Nos va a dar la máxima calidad, siempre en un formato portátil y que podemos llevar a cualquier lugar. Aquí tendríamos el frontal de este Blast XL. Viene un acabado en tela muy elegante, también es muy suave al tacto y por la parte trasera como veis también tendremos el mismo tipo de acabado. En la parte superior e inferior vendrá en goma, muy antideslizante para que no se mueva del sitio. Tendremos también una compuerta que al abrirla contaremos con las entradas de este Blast XL, la de llave de 3,5 para poder utilizarla con cualquier reproductor u otro dispositivo que no tenga Bluetooth y también su puerto de carga en modo USB tipo C. Aquí tendríamos la botonera de este Blast XL. Como veis también viene acabada en goma con un tacto muy suave a la parte que es resistente. Tendremos también en primer lugar el botón de encendido y apagado. Tendremos el botón de modo que con pulsaciones cortas nos cambiará lo que es la entrada, tanto por llave de 3,5 como por Bluetooth y con pulsaciones largas nos cambiará entre los tres modos de ecualización que tiene este altavoz. Tendremos también el botón play y pausa, botón de más y menos para cambiar de canción y subir y bajar el volumen y también el botón de manos libres para responder llamadas fácilmente desde el propio altavoz. En el interior de este Blast XL vamos a contar con dos drivers de 66 milímetros muy grandes para el tamaño total del producto y también vamos a tener una potencia de 60 vatios que nos va a dar un sonido muy contundente pero que a la vez vamos a poder llevarlo a cualquier lugar gracias a su formato portátil. En cuanto a la conectividad de este Blast XL vamos a tener Bluetooth 5.0 y también entrada mediante mini jack de 3,5 con lo cual vamos a poder conectarlo a cualquier reproductor móvil o televisor ya tengan Bluetooth o no de forma fácil y rápida para disfrutar de nuestra música. En cuanto a la duración de batería de este Blast XL vamos a contar hasta con 20 horas de batería lo cual es una duración bastante extendida teniendo en cuenta la gran potencia de este altavoz y a la vez vamos a tener un modo True Wireless con el cual podremos sincronizar dos unidades y así obtener un estéreo de 120 vatios muy contundente en potencia y gozar de un sonido mucho más envolvente como si de un estéreo tradicional se tratase teniendo en cuenta que además podemos transportarlo debido a su pequeño tamaño. Otra de las características muy interesantes de este Blast XL es su función de manos libres va a tener un micro integrado con lo cual si tenemos el móvil conectado por Bluetooth con este altavoz vamos a poder recibir llamadas cómodamente desde el propio altavoz sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo. Con este Blast XL también tendremos disponibles tres modos de ecualización que la marca llama pop, vocal y el realce en grave. En el pop sobre todo se extenderán más los agudos, en el vocal se extenderán más los medios y en el de realce en grave tendremos un grave más extendido y mucho más contundente. En cuanto al sonido de este Blast XL tenemos un sonido muy dinámico y la verdad es que define muy bien en todas las frecuencias, destacaría sobre todo los medios, son los medios muy adelantados que dan muy buena definición y también en el modo Bass Heavy a mí es el modo que más me gusta, tiene un grave muy controlado pero a la vez bastante impactante y que se defiende muy bien con géneros como pueden ser la electrónica, el hip hop o incluso el metal, así que nos va a dar un sonido bastante dinámico y muy placentero para escuchar todo tipo de música. Con ilusión recomendaría este Blast XL a todos aquellos que busquen un sonido muy definido y también mucha potencia pero siempre en un formato muy transportable. Para finalizar recordaros que este Blast XL está disponible tanto en nuestra web zococity.es como en Amazon así que hasta aquí el vídeo muchas gracias por vernos y hasta el próximo.